Se está cayendo a pedazos el puente piatonal ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura del mercado Hidalgo. El comerciante Luis, quien se ubica debajo de esta estructura, dijo que hay días en los que se la pasa cuidando que no le caiga encima un pedazo de concreto. Aunque no ha sido lesionado, el comerciante y tampoco alguno de sus clientes detalló que no es una caída constante, sin embargo, siempre está con la incertidumbre de saber cuándo le caerá un pedazo de concreto. Asimismo, ciudadanos que transitan diariamente por este puente mencionan que después del accidente donde un tráiler se quedó atorado debajo del puente, cada que pase un camión por debajo, se puede sentir como el puente se empieza a mover. Pues la verdad sí puede ser muy peligroso para los transeúntes, ya que la estructura está un poco inestable y ha habido reportes de gente que se ha caído o hace poco hubo un accidente aquí de un camión que movió un poco la estructura, entonces ya está un poco inestable. Y pues la verdad sí se ve que hay gente que lo transita frecuentemente. Bueno, pues en ese momento no se siente, pero sí, sí, como está ya con las grietas, pues es lógico que se va maltratando más y es menos que ya va a durar menos por el hecho de los golpes que lleva. Asimismo, los ciudadanos piden a las autoridades correspondientes que no hagan caso omiso y que reparen lo antes posible este puente antes de que ocurra un accidente. Pues sí, sí lo utilizamos, pero sí es un peligro porque está muy húmedo, está muy desgastado, está muy feo. Pues que vinieran a las autoridades correspondientes a manejar este mejor control aquí, que a lo mejor podría ser protección civil para que no haya algún problema o para los ciudadanos también. No, ya el resane ya no lo agarra, ya necesita abrirse mucho, entonces ya no necesita, ya necesitaría ya no pasar gente mientras abren, porque esas grietas le parchan ahí por encima y de nada sirve. Necesita abrirles, abrir, si no, si no, no más así, no, no. Lamentablemente no es una situación reciente, puesto que es visible la humedad por debajo de las escaleras del lado sur del puente y en la lateral de ese mismo lado, debido a que se ven los cilindros de cemento y las varillas, mientras que del lado norte del puente es menor el daño y solo se observa humedad y aunque sea una vialidad principal y de constante paso, ninguna autoridad ha realizado alguna revisión en este puente peatonal, por lo que se hace un llamado a las autoridades correspondientes. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera.